¡Hola pataturas! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Warhammer 40.000 Space Marine Vamos a continuar desde donde lo habíamos dejado, que acabamos de llegar al Manufactorum y después de haber matado una oleada de orcos y orcos y orcos Y... nada, vamos a ver que nos cuentan Tenemos que localizar al Inquisitor Drogon dentro de Ingegantes con Manufactorum del Titan antes de que lo hagan los orcos Pues vamos para allá Oye, esto sí que se han como motivado al personal, ¿eh? A ver... Todo cargado y listo Al menos el Invictus parece intacto El Titán Invictus parece sin usar, dirás ¿No es bastante esta invasión para sacar los titanes de guerra? Hacen falta cientos para activar un Titán, Sargento Sin gente es inútil Sí La verdad es que sería un buen momento para sacar un Titán Una puerta Sugerente para pasar Capitán, una estación de augurio Buscaré las señales de vida del Inquisidor Acceso autorizado Ahí Un humano solo Identidad confirmada Drogon Ordo Xenos Está en esta ala del Manufactorum Detecto vida alienígena en las instalaciones Y la mayor parte se concentra cerca del Inquisidor Vale, pues vamos hasta el Inquisidor Drogon Vamos a ver La sección 449 presenta un 100% de absentismo Rectifiquen Permanezcan en sus puestos Todo está bajo control Estratum 71 Vale Coño, si corre más el viejo que el joven Un camino Puerta abierta Leandros ¿Puedes pedir refuerzos con este panel? Puedo potenciar El alcance del canal de voz Muy bien Acceso autorizado Capítulo de Ultramarines Por aquí Ultramarines Aquí el Capitán Titus ¿Me recibís? Capitán Aquí el Sargento Midas La escuadra Solinus está en tierra Y hacia el objetivo Nuevas órdenes, Midas Estamos en el Manufactorum Mayakis Y hemos localizado el Titán Invictus Que Solinus venga a proteger el Invictus Tengo una alarma prioritaria Hacia allí Capitán Corto y cierro Vale Pues va a venir la flota A proteger el Invictus Munición A ver que más hay por aquí Muerte al Orco Puerta Puerta Bajamos O subimos No Baja la plataforma A ver que hay por aquí Una suculenta plataforma para cruzar Una suculenta puerta para abrir Inquisidor Gordo Xenos Repita autorización Drogan Preparad la fuente de energía para liberación Un momento Más rápido Ignorad los protocolos de seguridad y ¿Inquisidor? ¿Inquisidor Drogan? Soy Drogan Y tú eres... Capitán Titus De los Ultramarines Recibimos tu llamada Pero... Parece que has resistido El ataque enemigo Soy tanto militar como científico Capitán ¿Cuál es el estado del dispositivo experimental? La fuente de energía Alimenta todo el manufactorum Desde la sala del generador Es una fuente de combustible No un arma Es un dispositivo complejo E inestable Si los orcos lo encuentran Intentarán destruirlo Podría detonar con fuerza suficiente Como para destruir el planeta Entonces hay que protegerlo Y para eso Capitán Necesito tu ayuda Por aquí Estás herido Inquisidor Drogan Soy psíquico Mis habilidades psíquicas Controlan la hemorragia Muy bien Vale Bien Formas de vida Geno detestadas Marina espacial Trataos de coger mis titanes Robar mi botín Te sacaré las tripas por la garganta El propio orco Clavaré tu cabeza en una estaca Marina espacial Yo te mataré a ti Venga ya a ti y a todos tus orcos Si es que estoy a estos cojones Ya de tanto orco Ven pa' aquí Venga pa'l suelo Venga pa' la muerte Adiós Uno menos ¿Qué más hay por aquí? Nada Ya está por todo ¿Qué pasa? Que si no avanzo yo No avanza nadie Tomad por saco Venga pa'lante Entra en modo furia Venga venga Todo es buena Uno menos A ver A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Sí El orco ya tiene nuestra pista Maldita criatura Si no hubiera penetrado en este mundo Pero lo ha hecho Pero lo ha hecho Oh sí Nuevas armas Nuevas armas Nuevas armas Tiene espacial reconocido Acceso completo Vale ¿Por dónde vamos a ese ascensor? A ver Aquí hay munición Cogemos la munición Bueno Grenadas Granadas ¿Qué tal si me dejas activarlo Y esas cosas? No me dejas activar el ascensor ¿Qué cojones? A ver si es que lo tengo que activar desde abajo Pero es que desde abajo no hay paso No me deja A ver Vamos a ir abajo Mis chicos quieren darte la bienvenida Ah Un invocado Toma Toma Con la puerta En las narices Toma Toma Y toma Ahora sí Se había quedado pintado el go ¿Qué tal si no? ¿A qué profundidad llegan las instalaciones? ¿El Manufactorum? A mucha más. La sala de generadores está de hecho suspendida sobre un respiradero. ¿Suspendida? Sí. En caso de una sobrecarga catastrófica, la sala entera podría precipitarse. Ah, maravilloso. Ah, sí. Aquí está. Vaya menudo frío que hace aquí. Sí, sí. Se debe al funcionamiento del dispositivo. Vale. Vamos a ver. Capitán Titus, procede hasta la cámara principal. Solo hay que coger la fuente de energía. Está en el núcleo del generador. Iniciaré el desacoplamiento desde una consola. Recibido. Oh. Hermanos, guardad los puntos de acceso. He iniciado la secuencia de desacoplamiento, Capitán. Mantén la cámara segura hasta que la fuente de energía esté expuesta. Identidad confirmada. Drogas. Ordoxenus. Bien. Está abierto el escudo primario, Capitán. Ve a la cámara central. Alarma. Senos detectados. Capitán, el cabotillo. Marina espacial. ¿Qué estás escondiendo aquí? ¡Aquí! ¡Lo quiero! ¡Viva por ello, chicos! Condena los pieles verdes, Capitán. La fuente de energía será liberada del generador ya. ¡Manos fuertes! ¡Destrozad este sitio! ¡Clararé tu cabeza en el estaco al marido espacial! ¡Pues nada, contendremos a los orcos! ¡Clararé la estación del servidor y activada! ¡Recogerá la fuente de energía y la introducirá en su contenedor! ¡Activado! ¡Va, vay, 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 vay! ¡Vaña! 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 ¡Vale, bien! En fin, vamos a dejar el capítulo por aquí, ¿vale? Que llevamos ya un raticón. Y nada, que lo que os digo siempre, que espero que os haya gustado mucho el capítulo. Si es así, dadle a like, suscribir, recomendad. Pasad por el canal, que hay un montón de series súper chachis. Recordad, cada semana una nueva serie en el canal. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Que, pues, pues eso. Seguiremos las instrucciones del Inquisitor para recuperar la fuente. Así que nada, chavales. Que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!